Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Qué salvada de infarto, hermano! ¡Arriba! ¡Ojo, ojo! ¡Péguele al arco, al arco! ¡Métanse, métanse! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Métanse, métanse! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Métanse, métanse! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Métanse, métanse! ¡Péguele al arco! ¡Péguele al arco! ¡Métanse, métanse! ¡Métanse, métanse, métanse! Ay, ¿por qué están abiertas? ¡Ahí está el hueco, Ludis! ¡Ahí está el hueco! ¡Ahí está el hueco! ¡Gracias! ¡Uy! ¡No, esa! ¡Uy! ¡No, esa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, Loren! ¡Arriba! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Métanse, Ludi, métanse! ¡Ahí, ahí! ¡Métanse, Ludi, métanse! ¡Huy bien! ¡Métanse, Ludi, métanse! ¡Wale, véjale! ¡Métanse, Ludi, métanse! ¡Métanse, Ludi, métanse! ¡Métanse, Ludi, métanse! ¡Señor a presionar el espacio! ¡Sí, Ludi, a mí me haces! ¡Claro! Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Métase, métase. Uy, hombre. Al arco, al arco Métanse, métanse Métanse, métanse Métanse, métanse Métanse, métanse Métanse, métanse 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias! ¡Vámonos en el tiempo! ¡Vámonos! Métase, envíenme, métase, envíenme, ¡cámonos! ¡Vámonos en el tiempo! ¡Vámonos en el tiempo! ¡Uy! ¡Bravo! ¡Bravo! Un minuto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, marica, gol! ¡Ay, marica, gol! ¡Ay, marica, gol! ¡Bien, gol! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Vaya, Jessica! ¡Que le pegue a Jessica! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Aww! ¡Juevillo! ¡Oh! ¡Vaya, mirela! ¡Métase, métase! ¡Vaya, mirela, mirela! ¡Métase todo, métase todo! ¡Arriba, arriba! ¡Métase, métase! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, reina! ¡Atapalo, atapalo! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos! ¡Si lo hace, se acaba! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos! ¡Esta fue una producción de JJ Suárez, imagen del futuro!